Finalmente ya existe fecha para la siguiente jornada de bodas colectivas por parte del sistema DIF de Teciutlán, siendo en julio cuando tengan a bien unir a las parejas que en ocasiones desde muchos años tienen una vida juntos y ahora planean asegurar jurídicamente esta unión. Naomi Vázquez, presidente del sistema DIF de Teciutlán, dijo que al ser la familia una parte importante, les brindará el apoyo para lograrlo, dando a conocer los requisitos que deberán presentar. Los requisitos son muy sencillos, necesitamos el acta de nacimiento de los contrayentes, la credencial de lector, también credencial de lector de cuatro testigos, comprobante de domicilio, los estudios prenuptiales y bueno se hará el pago de 150 pesos por presentación, entonces para todas las personas que estén interesadas se pueden acercar aquí al DIF municipal, a nuestras oficinas, están abiertas de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y bueno también si tienen alguna duda se pueden comunicar al teléfono es 312-5883 y bueno pues vamos a estar aquí esperando a todas las personas que se acerquen y recordarles que este programa no solamente es para gente de Teciutlán, si hay gente de otros municipios de la región que quieran entrarle a este programa pues con mucho gusto aquí estamos para servirles. Las bodas se realizarán el 29 de julio y los documentos se recibirán hasta el 9 de julio para que en el sistema DIF se formen los expedientes y puedan tramitar las actas en tiempo y forma para la fecha programada, indicó la presidenta del sistema DIF de esta localidad, detallando que es un programa que arrancó desde el inicio de su administración al interior del sistema y que se han encontrado a parejas que tienen más de 50 años juntos que toman esta decisión tan importante sumando ya varios matrimonios hasta el día de hoy. Llevamos más o menos 500 parejas, 500 parejas que ya han formalizado su relación a través de estos cuatro años donde hemos trabajado en conjunto con el gobierno del estado, también con el DIF estatal y bueno siempre nos ponemos la meta de que sean 100 parejas, esperemos que este año no sea la excepción y bueno pues reiterar la invitación para que se suman a este programa de bodas comunitarias del DIF municipal. Y es que ha existido mucha inquietud por los pobladores para integrarse a este programa que viene aplicando el sistema DIF, por lo que han buscado una jornada más, esperando que todos los que han mostrado interés se inscriban en tiempo y forma. Vázquez Garza recordó que desde ahora empiezan a dar a conocer este programa porque vendrá la veda electoral y no podrán brindar mayor información a través de los medios de comunicación, sin embargo pueden incluirse desde estos meses para hacer realidad su sueño de avalar ante las autoridades su unión en pareja. Para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.